Bueno, Fernando, buenas tardes. Se terminó el remate, un día lluvioso, pero con muy buena venta. Muy buenas ventas, muy lindo encierre. Yo creo que, bueno, hoy el mercado está con un alza bastante importante. Creo que debe ser por lo que vos estás diciendo, por la lluvia. ¿Qué respecta al vientre en valores corrientes? Sí, corriente a un poquito más, porque estábamos vendiendo vaca cut, se estaba vendiendo entre 7,5 y 8,5 y hoy llegaron a 9,300, 9,400, me parece un muy buen valor. Bueno, ¿ya tienen fecha para el próximo remate? Sí, el 12 de junio, de la cual se vienen las cabañas de Toros para Vaquillona, de Lopepe, el Rincón de Lopepe, junto con los Shorton de Chazarreta. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Nos vemos y gracias por acompañarnos como siempre.